El término ilusión se refiere a una percepción o interpretación errónea de un estímulo externo real. De igual manera, la palabra ilusión hace referencia a un sentimiento de alegría y satisfacción que causa debido al logro o adquisición de algo o la esperanza de alcanzar algo que se desea. Además, ilusión proviene del latín ilusio, que significa engaño. Curioso, ¿no? Soy David Alonso, de Cinquo, y en este vídeo quiero contarte la fórmula que he descubierto, y que no es un engaño, para ayudarte a recuperar esa ilusión que nos ayuda a seguir adelante en nuestro día a día. Existe un ideograma chino con el que simbolizan la ilusión, que es este de aquí. Curiosamente, es el mismo símbolo con el que también simbolizan el fuego, la pasión, el coraje o la excelencia. Es decir, que no puede existir una cosa sin la otra. Si piensas en el fuego, en el símbolo del fuego, puede tener dos connotaciones. El fuego puede quemar o arrasar con todo a su paso, que es lo que nos pasa cuando ponemos toda la carne en el asador sin realmente habernos parado a pensar antes. O segundo, el fuego que caliente y que sostiene, el fuego que es confortable, el fuego que nos da calor y que nos ayuda en el día a día. Lógicamente, estamos hablando aquí de este segundo fuego. Pero el fuego también puede apagarse y nos pasa exactamente igual que la ilusión. Para que se mantenga encendido, para que el fuego siga prendiendo, tiene que darse lo que se llama el punto de ignición, para que prenda y se mantenga. ¿Qué es el punto de ignición? Es el punto de inflamación o punto de incendio de una materia combustible al conjunto de condiciones físicas necesarias para que la sustancia empiece a arder al acercar a una fuente de calor y se mantenga la llama una vez retirada esa fuente de calor externa. Si piensas que en el concepto de la ilusión es exactamente lo mismo, lo que queremos es que esa ilusión esté, prenda y además se mantenga. En el fuego, hacen falta cuatro componentes. En primer lugar, la temperatura. En segundo lugar, la presión. En tercer lugar, el entorno. Y en cuarto lugar, el catalizador. Estas cuatro cosas son necesarias para que se dé ese punto de ignición. Pues lo mismo, exactamente lo mismo, pasa con la ilusión. Para que esa ilusión prenda y se mantenga, también hacen falta cuatro componentes que hemos descubierto y que hemos desarrollado en esta fórmula que puedes ver aquí. La primera parte de la fórmula, la A, ¿de qué? De autoconocimiento. Autoconocerte quiere decir responder a la pregunta quién eres tú de verdad, más allá de ese condicionamiento externo, de lo que siempre han esperado de ti, de lo que te han dicho que tienes que ser. Es quitarte la máscara del personaje con el que a veces vas por la vida, que no es tu yo real, que no es tu verdadera esencia y conectar con ella, conectar con quien realmente tú eres. En segundo lugar, la M. ¿La M de qué? De motivadores. En programación neurolingüística se dice que hay dos motivadores básicos que son los que nos hacen actuar. En primer lugar, es alejarnos del dolor. Es decir, actuamos cuando realmente ya no nos queda más remedio. Y en segundo lugar, acercarse al placer. Es decir, actuamos en base a algo que queremos conseguir. La mayoría de las personas no cambiamos hasta que el sufrimiento es tan grande que no tenemos más remedio que cambiar. La propuesta que te hacemos es que tú utilices el segundo factor. Que te acerques a ese placer, a eso que quieres conseguir. ¿Cómo lo puedes hacer? Mira, muy sencillo. Preguntándote en primer lugar, ¿qué es el éxito para ti? ¿Cuál es tu propia definición de éxito? Coge papel y boli y apúntalo ahora. De esta manera estarás mucho más cerca de tu definición de propósito. De conectarte con lo que realmente tú quieres lograr en esta vida. Es decir, ¿tú para qué? En segundo lugar, responde a esta pregunta. ¿Cuál es tu visión? Cierra los ojos. Imagina que han pasado cinco años desde hoy. Y te sientes feliz. Plena de lo que has conseguido en ese momento. Quiero que te pongas en ese momento y que pienses. ¿Qué es lo que estoy haciendo? De esta manera tendrás mucho más clara hacia dónde quieres ir. ¿Qué es lo que tú realmente quieres conseguir en tu vida? El tercer factor, la E. ¿La E de qué? Del entorno. Exactamente igual que en el punto de inición. Decía Jim Rohn que somos la media de las cinco personas con las que pasamos más tiempo. La calidad de las personas de las que nos rodeamos influye mucho en quiénes somos y lo que hacemos. Un concepto que me encanta es el concepto de los amarillos de Albert Espinosa, del que habla en su libro El mundo amarillo. Albert dice que los amarillos son aquellas personas que pasan por tu vida y dejan una impronta en ti. Dejan una huella. A veces no son ni siquiera amigos. Puede incluso que sea una persona con la que solo te has cruzado una vez. Puede que incluso sea este vídeo y sea yo esa persona. Porque a mí me ha pasado muchas veces viendo vídeos, escuchando conferencias. Simplemente se trata de que estés atento o atenta a cuando pasan esas cosas. A cuando haya algo que te llame la atención y que digas esto es una señal. Esto es lo que yo quiero en mi vida. Por eso es muy importante que te rodees en tu entorno, no solo de personas, sino también de aquellas cosas que creas que te puedan ayudar en tu camino y en tu crecimiento. Y por último, el factor multiplicador, el que está después de la multiplicación. La V. ¿La V de qué? Lógicamente la V de valores. Eso es de clarificar esos cinco valores fundamentales, de los que siempre hablamos en cinco. Y vivir alineado a ellos. Este es el factor multiplicador de esta fórmula porque los valores es el cómo tú quieres vivir esa ilusión en tu día a día. Si los tres primeros te ayudan a clarificar cuál es la ilusión, los valores son el cómo. Vas a poner tú en marcha esa ilusión y hacer que prenda. Si miras la fórmula en global, puedes ver el acrónico AME por V. Es decir, que ames tus valores, de tal manera que seas fiel a ellos. Pero no te olvides de los otros tres componentes, por supuesto que son. Así que ahora te toca a ti. Te pido que realices los ejercicios que hemos hecho aquí. Y si quieres incluso hacer tu autodiagnóstico de valores, por aquí debajo en el post, vas a poder tener cómo hacerlo. Así que nada más. Espero tus comentarios, que me cuentes cómo amas tus valores, que me cuentes cómo haces tú para recuperar la ilusión, que le des al me gusta al vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y darle a la campanita para activar las notificaciones y no perderte nada sobre nosotros. Eso nos ayudaría muchísimo a crecer. Compártelo también con aquellas personas que creas a las que les puede interesar. Y también en comentarios, por favor, escribe sobre qué te gustaría que habláramos más en nuestro canal. Hasta pronto.